Te doy la bienvenida a tu canal La Bruja Zafiro Curaciones, limpiezas espirituales, protecciones, sanaciones, limpias a distancia, consultas de tarot y de cartas Rituales de amor, abre caminos, quédate en este espacio mágico a disfrutar con la Bruja Zafiro Oración, siete espíritus de la fortuna, sabios y poderosos Oh favorecedores espíritus de la buena suerte, que traen abundancia y fortuna Desaten buena suerte, riqueza y prosperidad integral en mí y en cada uno de los miembros de mi familia Que llegue la suerte y la fluidez económica Que la salud, la fortuna y la abundancia económica estén siempre presentes en nuestras vidas Y gocemos todo lo bueno que hay en tierra y cielo Yo, digo mi nombre, los invoco para que impidan que las adversidades sigan estando en mi persona, en mi hogar Para que rompan toda cadena de infortunios, de maldiciones intergeneracionales De malas rachas, mala suerte, malas vibraciones Y llegue abundante dinero a través de los juegos, trabajo, inversiones, apuestas, negocios, ventas Que desde que me levante hasta que me acueste no tenga carencia alguna de dinero Ni intranquilidades, ni deudas, ni agobios Y que cada día me encuentren buenas personas a mi lado Y todo lo que emprenda se me dé bien Y que pueda disfrutar yo de lo mejor Y lleguen a mí todas las bendiciones económicas Abro mis puertas con el fin Y a la buena fue a los siete espíritus de la fortuna que lleguen a mi casa Que la dicha y la salud estén en mis puertas Que la prosperidad y la abundancia entren cuanto antes Y la riqueza y la buena suerte estén hoy, mañana y siempre En mi casa y en los que en ella vivimos Que la felicidad, el amor y bienestar económico siempre nos acompañen Por los siete pueblos principales Por los siete libros sagrados Por los siete candelabros del templo de Salomón Por los siete huesos de la cabeza de Dios Por los santos ángeles guardianes Por los siete arcángeles que con amor nos asisten San Miguel, San Rafael, San Gabriel, San Uriel, San Jofiel, San Chamuel, San Satiel La guía y guarda de Dios está conmigo Y que la bendición de Dios Padre Omnipotente Necesitas una vela blanca, aceite de coco Porque el aceite de coco te va a ayudar Abrirte camino, abrirte paso, abrirte a la buena energía, la buena vibra, la buena estrella También vas a necesitar cascarilla Ya he dicho en otros videos como hacer la cascarilla Y si no la puedes hacer, puedes conseguirla en cualquier tienda esotérica Primeramente la vela se limpia con agua bendita Como lo he dicho en todos mis videos Siempre hay que limpiar las velas con agua bendita Después de eso ya puedes trabajar poniendo tu nombre Desde la mecha hasta la base Nombre completo, fecha de nacimiento Enseguida la untas con aceite de coco Y la pones llena de cascarilla Enciendes la vela sin antes Fercinarla con el cerillo encendido Y haces la siguiente oración ¡Gracias!